Muy bien, sobre la zona central del país hay un frente de aire frío, lo podemos ver en estos colores azul, verdoso, amarillo, incluso sobre la provincia de Buenos Aires, si nos fijamos mucho, vemos unas manchitas color rojo indicando que en esa zona ya se produjeron algunas tormentas. No son muy fuertes, no son muy extensas, pero allí están y se están desplazando hacia el norte lentamente. Y desde el norte avanza aire cálido, por lo que el pronóstico del tiempo ya para hoy y para el fin de semana está anticipando en la región patagónica. Podemos ver la probabilidad de alguna que otra precipitación muy aislada, nada muy importante, pero en la zona cordillerana pueden producirse algunas nevadas en Tierra del Fuego, alguna nevadita muy aislada en el sector antártico argentino también, alguna nevadita es altamente probable. En la región de Cuyo, con ese sistema frontal, especialmente en la zona sur, hoy hay probabilidad de algunas tormentas muy, muy dispersas, también a la tarde en el norte y el fin de semana desciende un poquito la temperatura. En la zona central del país, qué complicación, con este frente de aire frío que avanza pero muy despacito, algunas tormentas muy aisladas, muy dispersas, de variada intensidad en algunas zonas, sí, en otras directamente no. El sábado se mantiene muy inestable con probabilidad de lluvias, mejora para el sábado a la tarde a la noche y el domingo va a estar bien lindo, con nubosidad. En el noroeste, inestabilidad a la tarde a la noche. ¿Qué pasa en el litoral? Misma situación para la tarde. Prepárense, hay probabilidad de alguna tormenta aislada. Se mantendría el tiempo inestable el sábado. Y la información es gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.